Hola y bienvenidos fans de VIAGAME, soy Lev Yathor y estamos aquí en Bioshock 2, continuamos donde lo dejamos en el anterior episodio, por el anterior que matamos al cura, pues no me acuerdo exactamente, pero bueno vamos a continuar, estamos en la... El sitio este que es para relajarse y para que super descanso y tal, que se hizo la reina la tipa esta, la... ¿Cómo se llamaba la señora a la que estamos buscando? El parque de unidos era mi hogar, Delta, un experimento de unidad social, suspendido por la locura humana, mancilla su memoria a cada paso Que te caes, mancilla su memoria Mira, Lam sabe que estás aquí, pero yo estoy de incógnito, la cuestión es que desde que vaciaste el parque, las Little Sisters están empezando a meter las narices en busca de Adam, y no puedo permitirlo Porque... No, no, no entiendo nada Quiero mi puto juguete Hasta luego Ay, sigue vivo Eh, un power to the people Así, super grande Ahí A ver, retroceso de metralladora, zoom del lanzarpones, es que lanzarpones no lo uso Más o menos la metralladora, yo que sé Por ejemplo Ahí está Op, 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 op Ojo Ostras Dios mío No seré yo aquí... El mejor peanderador del mundo Me ha quedado bien, la verdad, eh Vale, adiós power to the people Ha sido un placer Op, 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 op Madre mía Ah, repaches, los tengo a tope Y no puedo coger nada Bueno, puedo coger perdigones Voy a coger perdigones Que me molan Ay, le he dado... Le he dado la maquinita, me la he cargado Bueno, la puedo reactivar Quiero gastarlo para usar esto y llevármela, ya está Ven para acá, Hogarth Hogarth, porque tiene nombre la torreta Uy, eres un cadáver Pensaba que era una... Big sister Hola Bueno, vamos bien de dinero Vamos bien de todo ahora, eh Lanzagranadas Un río Un río Fragmentación Venga, va ¿Quién se va a llevar el primer pepino? Alguien se va a llevar el primer pepino No sé quién va a ser, pero alguien se va a llevar el primero ¡Hola! Te los pones juntos y todo, ¿sabes? Te los pones juntos y heridos Te los pones juntos y estaban heridos para que te los cargara de un golpe Tengo el combustible a tope, lo tengo todo a tope Desde luego, otra cosa no, pero munición al final te sueltan, eh Pensaba que acabaríamos teniendo muy poca A ver Que no me quiero dejar nada, pero a la vez no quiero... Adelantarme a los acontecimientos ¿Por aquí qué hay? Uy, es que por aquí hay toda una zona nueva Pero es por... o sea No, espera, por aquí ya hemos ido Ah no, por aquí está la zona nueva Por aquí, por aquí Vengo la escopeta Que de momento... ¿La escopeta la tengo al tope? No Sí, sí, las mejoras de la escopeta las tengo al tope Voy a dejar esto de momento No hace falta ¡Ay, cállate! Este es el... Trambía este Dame mis dólares Aquí no hay nada Está esto hecho polvo, eh Esto está cerrado Anda, mira Con los muertos no hablan, eh Eh, pues te equivocas Mira, habiendo Adam de por medio Cada fiambre tiene una historia Y la... sabe cómo leerla Si recupera esa cosa... Soy hombre muerto Así que... Quiero que te hagas con la historia del parque Dionisus Y la entierres Deshazte de las Little Sisters por mí A tu manera Ah, vale Si lo haces... ¡Liberaré la estación! Palabra de honor No me fui a una mierda Pero vale Igualmente lo tenía que hacer, así que... Yo diría que esconde algo Pero le ha quitado la gracia Está encerrado en la sala de seguridad Uy, hola Tendremos que seguirle la corriente Busca esas sisters Joputa ¿Has aparecido? Vale, pues hay que buscar a las Little Sisters Y luego ya lo de cosecharlas y tal Vale, parece bien ¿Dónde estáis? Usando tu mapa ¿En serio? ¿Mi mapa localiza a Little Sisters? Ah, mírala Aquí hay una Vale Pues vale Me parece bien Jugamos recto ¡Eh! ¡Eh! Un botiquín Suerte que no necesito ninguno Ahí te dan un montón de botiquines Eso no me gusta Pero vale Obviémoslo Pescado Hay un pescado Uy, me he emborrachado En serio Tampoco lo he bebido mucho, eh Esto es un Big Daddy, ¿verdad? Espera, que no veo Focus ¡Ah! Copón, no se me va Ahora Hola Los paralizas Y disparo a la cabeza Hola De hecho, pues... ¡Eh! Tengo el dinero al máximo Hay que comprar cosas Eh... no ¿Qué es lo que quería hacer? Esto Ostras, no No me acordaba que tenía para... Para las torretas Uy Hola ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Cago en la leche! ¿Dónde está... La alarma Ahí sí está justo aquí ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Calla, calla, 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 calla! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No te quedas! ¿Cómo? El 3 Es el dardo de pirateo ¡Hola! ¡Hala! ¡Ya está! ¡Y a vosotros también! ¡Una por aquí! ¡Esto está roto! ¡Esto está roto! ¡Esto está roto! ¡Esto está roto! ¡Ey! 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 ¡Vale! ¡Una por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Perfecto! ¡Hala, ya está! ¡Vámonos! ¡Todo pirateado! ¿Algo más? ¡Uh! ¡Huele a mi daddy! Y con huele me refiero a... ¿En serio? ¡Colega! ¿Está esta zona llena? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué guardan aquí? ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué hay aquí tan valioso? ¿Están disparando a alguien? ¡Uh! ¿Esto? Una torreta de pirateados puede ser su mejor aliado. Que esta amistad de un aerotónico más irresistente. Al piratón de la torreta aumenta su salud máxima. Pues mira, qué bien. ¿Esto era lo que es tan guay? ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Buah! ¡Y estará! ¡Hace aquí también! Ahora que lo pienso, teniendo tantos de estos... ¡Hala! A hacer la madre... Es que... ¿Para qué voy a...? Madre mía, tengo... Si, si tengo... Me han dado aquí... Para pirate automático... Se, si, si... ¿No me haces ahí? ¿Qué haces allí? ¡Que haces ahí! ¡Qué! ¡Para mía! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! Ah, es mío. Ah, no, no, no. Hay que aguantar más. Ay, lo que es la cama. No, espérate. Me estoy empezando a enfadar. A ver. No. No. ¿Ya? Me cago en la leche. Ay, estoy tirando ahora más de estampa. Ah, ah. Uno. Bueno. Está ido bien, ¿no? Tenía que desastre. Y todo para lo de la que las torretas duren más. Eh, a ver. Vidadi, 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 vidadi. Aquí. Vamos a ir con remarche. Cariño. Señor. Ahí está. Cógela. Espero que ese guardaespaldas no fuera un viejo amigo tuyo. Cariño. No, no. Lo sabía. Venga. No, wey. ¿Dónde está él? A saber, ¿sabes? Eh, un tónico. Dámelo. Quiero editar más conductiva de la perforadora. Libre plasmidos que se ha limitado. Reduce de manera significativa el coste de los plasmidos, pero limita las armas disponibles a tu perforadora. La piratadora automática a la cámara. No entiendo. Reduce el coste de los plasmidos, pero limita las armas disponibles a la perforadora. No tengo ni idea. Me convence. Ah, y de hecho que se ataca a sí misma, ¿no? No puedo hacer así. Ya está. O sea, esto está ya para acabar. Bueno, luego me dice que no use la perforadora ahora. ¿Qué hablas? ¡Es verdad! ¿No puedo usar más que la perforadora? Sí, hombre. La llevas clara. Estamos locos. Pues que son full perforadora. Sí, hombre. Pues vaya basura. ¿Cómo me quito de esta cosa? Aquí había un... ¿No? Uy, yo no quiero esto. O sea, no puedes usar más armas que la perforadora, pero te costan menos los plasmidos. ¿Y a mí qué, tío? Tampoco tengo plasmidos tan poderosos, ¿sabes? ¿Cómo me cambio esto? Tiene que haber aquí un... Para mí... Qué rabia. O sea, solo puedes llevar la perforadora. Uy, te he visto. ¿Puedo? Ahora. ¿Se ha ido el Big Daddy? Se me ha ido. Bueno, está cerca. No se va a mover muy rápido, ¿sabes? Yo había visto una zona de estas para aquí, un backend genético. Ahora estoy contigo. Estoy ya, ya mismo. Vamos, me tienes en un minuto donde estaba esto. Ahí. Ah, vale. Para el otro lado. Te equivocas con mi naturaleza. Que te calles. Que pesada, tú. No, quiero quitarla. Por... Ahí va hacia la nula. Es que eso es horrible. No quiero el Adan para mí. Elianor es el sueño. Y ella no necesita armas ni trucos. Sí, perdón. Vale, sí. He tenido que cortar un momento. Vale. Una mini torreta. Una mini torreta. Y si te la meto... En la cara... Esto de aquí. ¿Cómo te quedas? ¡Bumba! 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 Ah, hay minas de proximidad. ¡Toma! ¡Toma! Aumento permanente de 50% al daño a la perforadora. Ah, vale. Pero no contra Big Daddy. Sino para todo el mundo. Estas no puedo coger nada, tú. Ven para que niña. Te voy a comprar cosas. La pones a trabajar. Jope. Todo ese Adan acaba en tus manos. Pero... Tú eres como un socio capitalista. Así que por mí, genial. Yo qué sé. Voy a comprar de todo. Es que tengo... Uy, no. Esto. Es que tengo el dinero a tope. O sea que... Incluso este Big Daddy tiene más dinero. Madre mía. Madre mía. Vale. Aquí está el cadáver. Pues... Vamos a darle. Así directamente. A lo loco. A ver qué pasa. Y voy a ir... Voy a ir full perforadora. Porque tenemos la... El combustible a tope. Y aumenta el daño. Ah, vale. Sí. La estoy abandonando. Pues no te creas que... Es que es tan fuerte, ¿eh? Oh, tío. No. Espera. Tengo que usar la remachadora. Ojo, pero eso solo es Houdini. ¿Cómo ya? Abre tu corazón. Que me lo como. Ay, empaga. Uy, pues lo has hecho rápido. Bueno, vamos un poco bastante sobraos. Así que nada. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Aquí. Vamos a seguir un rato con esto. Que ahora también la tenemos a tope. ¿Aquí? Vale. Ah, me voy a estar cerca. A la, métela ahí. Es un Houdini, ¿no? Sí. Ah. ¡Muchas gracias! vamos a ir un poco sobrados, ya digo, si es que tenemos... tengo un montón de dinero, un montón de cosas, no pasa nada por perder un poco de vida, otra cosa es que me quede sin vida, vale... vale, bueno, ha ido bien, empaca niña, que te callas, que te queda bien niña, pesada, a ver que me lo quede todo, eso es, eso es, eso es... uh, hacía mucho que no oía una de estas... la consciencia del yo no es ningún milagro, Eleanor, es un truco de los genes, una eterna cantinela que pregunta, ¿qué gano yo con esto? para servir al mundo, debemos hacernos sordas al yo, ¿estás lista? si deja de escuchar mi voz uy deja de escuchar, hazlo difícil, ¿verdad? las señales verbales humanas son coloración defensiva, camuflaje escucha esta grabación hasta que ya no oigas las palabras, entonces podrás ver a la gente por lo que es anda, mira estamos aquí jope ay, pensaba que habías muerto ¿dónde leí que se habían basado en gente adicta al crack y esas cosas para diseñar los splitters? no sé dónde, pero yo se lo he leído vale, un momento vale, si hago así, esto me llevará a la zona esta más cercana, ¿no? perdigones vamos a gastar los perdigones ala, ahí entra cosa es que le... ya lo decía en el 1 es que lo que le hace es darle un golpe en la cabeza ahí padre, este Adam que has encontrado contiene recuerdos de todos estos cadáveres normalmente solo puede verlos una little sister pero puedo mostrarte lo que esconde Stanley cuando se llevaron a madre Stanley quedó al cargo del parque Dionysus se gastó todo su dinero organizó esas fiestas alocadas madre mía que loco que loco por cierto, he cambiado el micrófono que en la primera parte del vídeo se ha oído mal y esta no cabri... ah, hay dos ¿qué hablas? calla loco, que hay dos que hay dos big daddies bueno, yo... yo un poco la mía, ¿eh? me... me... no es que me desentienda de vosotros es que me desentienda de vosotros lo del sujeto Delta no es más que un número de serie, amigo en una ocasión tuve que investigar sobre ti espera había dos o... o se me ha ido a mí la perola nah, está muerto es que se estaba súper debilitado madre mía qué suerte que a ti te pasa poco, ¿eh, niña? ven pa' acá qué suerte que eres inmortal pues ahí decían, ¿no? que eran inmortales ¿este? o sea, este es el que han matado, ¿no? ¿por qué brilla? porque es de oro jope, ¿aquí al lado? vale pues nada sí, sí vamos a ir con... la de remaches vamos a meter remaches trampa aquí en plan... en plan uy, jeje, se me han acabado ¿tengo alguna mini torreta? sí, tengo una pues ahí va y nada vamos a ir con... la remachadora a ver dónde está aquí ala saca, saca cualquiera que te entre en este agua mueren no irán a entrar por aquí me cago en uno se los ha comido todos tío, tengo que hacerle más daño a estos de verdad no, la niña va bien así que... uy, ha petado voy, voy espérate un momento un momento nada más me estoy quedando sin dinero con la tontería sardinas ven para acá papi siempre me salvas de los monstruos ah, vale, vale, vale pues nada nos vamos me pregunto dónde más hay sitios que no hayamos visto toda esta zona no la hemos visto teatro tritón y toda esta zona no la hemos visto vamos a ir a esta zona por ejemplo ay au cabrito me ha hecho daño ay, estaba usando perdigón eh, los proyectiles sólidos que tonto no sé lo que son parecen un como que llega más lejos ¿no? una bola con consistencia nada como la explosión del perdigón ¿sabes? eh anda mira esto aquí anda me hace gracia lo de las máquinas de munición ahí puestas a sonar pones pa' mi ¿dónde está esto que ay no si es por aquí por aquí sé que sé que allá atrás estaba eso ahora lo ahora lo haré pero si aquí es donde calla si aquí es donde lo de la cosa esta ah no si esto ya lo hice o sea esto es donde estaba el niño ese tonto que aquí controlé y tal que me que estaba enamorado de Elianor y le había sí si eso la cosa esa esto es un arpón trampa sí eléctrico que bien me lo he comido mira se me ocurre una idea apartarme y cada vez que entre en el agua eléctro eléctrico uy no me gusta esta música que bien escondo oye que fuertes son 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 arañas de estos o sea judini au mucho daño ¿Que acaba ya o que? Ven para acá. Sí, claro. Ahí está. Por aquí. Es que se está oyendo y todo. Míralo. ¡Hala! ¡Hola! Es un Big Daddy. Es fuerte, grande y malote. ¡Hala! A hacer la mar. Me queda una Little Sister y luego la Big Sister. Esa soy yo. Me enfrenté a Stanley. Le dije que le contaría a madre lo que había hecho. Me llevó con él. Y me vendió a... Intenté defenderme. Recuerdo haberle mordido... ¡Amigo! Madre. Él es la razón por la que me convirtieron en Little Sister. ¡Vale! La hija de Eleanor... O sea, la hija de Lamb, Eleanor... Se... Iba a pegarte un tiro, la verdad. La hija de Lamb, Eleanor... Se... Es de lotería. De la munición. Sí, o sea, descubrió que el tipo este se gastaba el dinero en sus... ¿Qué quieres? Se gastaba el dinero en sus mierdas... Y cu... No eras más que un explorador de las profundidades con un par de cojones. La gente te puso el apodo. Pero Ryan estaba seguro de que eras un espía. Su gente te encerró y borró tu maldito nombre. Adiós a Johnny Arriba. Hola, sujeto Delta. Johnny Arriba. Ese es mi nombre. Si interrumpen tus pequeños aviones, mientras reconectan... Tienes que explicar el teléfono. Estotónico para exigente. De un Little Sister reconectan... Adam más deprisa. Gracias. Vale, tenemos un montón de Adam. Bien... No, no pienso ponerme esto. No, no, cerrar. Incineración 2. Maravilloso. Perfecto. No tenemos... Ahorra EV... Tal... No tenemos... Nada. Esto ya son los pasivos. Estos tienen el de salud. Estos tienen el FNV. Espera, a ver qué hay así. Reduce más la duración de las armas de la sana. Pirateo tiene menos fases. Uuuu. Aumenta más los puntos de investigación. Pero necesita avanzar más deprisa. Cuando recibes cuerpo a cuerpo... Es que hay algo que puede congelar tus enemigos. Este me mola. Me voy a poner este. Y me voy a comprar también... Este. Pero no me lo voy a equipar todavía. Sí, me voy a cambiar por este. Y... Ya está. De momento ya está. Ahora sí, eso... Compraremos alguno más, pero... Podría comprarme algún activo. Raja pinvernal. Es el de hielo, ¿no? Que en el anterior era obligatorio, pero en este no. Espía. Muérete en el mundo con un espía armado de plasmidos. Eh... Ah, y lo he comprado. A ver qué hace este. Te hace invisible. ¿No te preocupa el futuro? Sondea la situación antes de avanzar. ¡Ah! Saca desventaja a tus enemigos con un plásmido sorprendente. Te hace invisible. Vale. Mira, podemos comprar a la Rafa Invernal 2. Vamos a llevar a la Rafa Invernal un poco. Vale. ¿Dónde está este? Por aquí. Cuando todo esto acabe y nos salgan riquezas de Raptor por las orejas. Tú y yo seremos celebridades... A ver. Qué más... Qué más sitios quedan. A ver, hemos hecho todo esto. Hemos hecho todo esto. Queda esta zona solo, ¿no? Supongo que es a donde... Sí, mira. Ahí está el sitio. Es donde nos está llevando. Piénsalo. Todas las potencias del mundo a nuestros pies ofreciéndonos fajos de billetes. Que te calles. Pues si tú quieres lo mismo que todos vosotros. Sois unos gorrinos todos. Todos queréis lo mismo. Todos queréis vuestro propio beneficio. Todos queréis saquear lo que podáis de este sitio de mala muerte. O sea, solo... Todos queréis lo mismo. Vaya, gracias. Vaya, gracias. Apenas he hecho eso hace 5 minutos. Ay. Jope. Venga ya, hombre. Hay mi botiquín. Ay, podría... Ah, qué tonto. Podría haberme curado y no haber gastado el botiquín. Hasta luego. Uy, espérate. Es una torreta. Ah. Ah. Ah, eres mía. Quiero entrar aquí. Ah, sí. Ah, sí. Claro. Bien. Así se hace. No uso nada de esto, eh. Desde luego que me... Ya digo, me da una pereza usar... Usar otros plasmidos. Que tengo que... Que también está en normal, eh. Tampoco hace falta usar... Hay un montón de munición que me sobra y que no uso y tal. Qué pesada, tú. Madre mía. Pueblo. Una verdadera soñadora. No eres cansina. Enormemente brillante. Y muy generosa. No eres cansina apenas, tú. Cuando ascienda, Delta, tú y yo pareceremos perros gruñendo por la placenta. Ah, qué asco. No, pero en serio. Porque ella es tan especial, eh, Eleanor. Es decir... Algo le pasa, ¿no? Porque para que estés tan emperrada con ella me voy a emborrachar, ¿verdad? Ahí está. Esa pillina quiere un papel estelar. Qué monada. Deshazte del musculitos y ve a por ella. Tengo una idea maravillosa. Para empezar... ¿Por qué vienes a por mí? Qué cabrito. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No era lo que quería! ¡Ah! Ven para acá. Ven para acá, ven para acá. Lo que quiero es que vengas aquí. Porque está esta cosa. Y esta cosa me ayuda. A mí. ¡No la toques! No me toques la torreta. ¡Ah! Tengo remache espada y regalar. ¡Hala! Venga, hasta luego. Ven para acá. ¿Cuánto llevamos? Aún nos queda un rato. Aún podemos seguir un rato más. Vale. ¿Dónde hay... ¿Dónde hay chicos? ¿Puedan, papi? Por aquí. Sí, hombre. Pero yo quiero ver esto. Esta parte no la hemos visto. Bueno, creo yo. No me suena a haber visto. ¡Click! ¡Click! Está lleno de agua. ¡Uh! ¡Hola! ¡Tome a esa niña! ¡Vamos! Vamos a... Este nadie quería. ¿Qué dices? ¿De nubes? ¿Qué hablas, niña? ¿Estás enferma? ¿Quieres algo? ¿Esto pesa? ¡Ah! No me convence. No me convence. Una ducha. ¡Uh! Me estoy quedando sin remache ya. O sea... Mola porque... Hay un montón de munición... Pero no puedes estar usando el mismo arma todo el rato. Porque si lo haces... ¡Tormenta eléctrica! ¡Eh! ¡Tormina Tesla! ¡Molante! ¡Trocuta cualquiera! ¡Ah! Vale, perfecto. Pues esto es como lo de hielo, ¿no? Pues lo vamos a cambiar por la... Ostras, pues no sé. No sé. No sé. ¿Manitas? Es que no sé lo que hacen. Quiero... Me gustaría... ¡Oibo! Me has asustado, cabrito. Me gustaría coger de cero y leer todos los plasmidos que tengo y tal. Pero eso lo haré fuera de cámara porque si no va a ser un peñazo. Leerlos todos y coger el más óptimo para cada cosa. O sea, pararme delante de una de estas... Y tal. Pero ya lo haremos más tarde. De momento vamos a ver todo lo que hay por aquí. Porque por ejemplo por ahí no hemos subido. ¿Ves? Y hay una... Hay una de estas por aquí arriba. Es cualquier cadáver aleatorio, ¿no? Entre todos. Esto es un cine. Qué guay. No. No es aquí. A ver... Agu. Ya huelo a esa babosa. Ya huelo a esa babosa. Hasta luego. Ya tenemos a nuestro Judas Uno de los míos ha estado proporcionando pruebas de mis actividades a Ryan Y ahora van a detenerme Como religión, simplemente nos vigilaban Pero como comuna, nos crucificarán Pero, aunque será el último en darse cuenta Andrew Ryan ya ha perdido el apoyo de la gente Me lleven donde me lleven, Raptor me seguirá Si, cuando te hiciste con el control de esta cosa ¿Qué hablas? Ah, vale, es verdad, porque he llevado la máscara ¡Qué absurdo! Bien, velocidad aumentada Pero en general, o sea, no contra... Sí, es verdad O sea, no contra los splicers en general Es una velocidad aumentada en general ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ha vuelto loco Uh, una vista cámara Vale, qué suerte que he visto esta cosa, ¿no? Vale, queda una recolección Que está... Mira, es ahí mismo Vale Era un cine esto ¿Dónde? Hola Sí, se le ha electrocutado Por pegarme ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ey! Hola El genio de Sofía Lamb Es algo empático Un profundo sentido ético El mejor modo de describirla Sería como Una especie de santa secular Pero dividiendo su lealtad A partes iguales Por todo el mundo Quedan fragmentos tan ínfimos Que para algunos son invisibles Uy, no tenemos El amor no está a su altura Tampoco remaches trampa Como es natural, Ryan la arrestó No tenemos nada de... Si vengo a Sinclair para incinerarla No sé dónde Pero al escapar se llevó la ciudad Y mi vida cambió para siempre No voy tan bien de munición, ¿eh? Uy ¿Se ha subido esto? ¡Hola! ¡Uy! Otra vez he estado gastando Los proyectiles sólidos Por eso le hacía tanto daño Lo hace rápido la mía, ¿eh? Gracias al plasmido Ven para acá Ya está, ¿no? Vale Uy, entonces viene la... Aquí viene la hermana mayor A ver, un piso arriba ¿Qué hay? Vale, esto ya lo hemos visto todo Nos queda por aquí Que hay una cosa... Un sitio que no hemos visto Jope O vale Pero... ¿Estás muerta o estás viva? Tú estás... Eres un cadáver O sea, tú estás viva Pues creo que te has bugueado Y bastante, además ¿Ah, no? Pues no sé, tío Te había dado bastantes golpes, ¿eh? No... No sé yo Esto será un atajo, ¿no? Al otro lado Absenta Ahí ¡Claro que sí! Métete absenta Madre mía Como si fuera esto... Debes aprender a jugar al póker, Eleanor Jope Tengo defectos Como todos Y una fuerte predisposición genética Hacia la competición Paso Pero cada sábado Leo a los demás jugadores Y escojo a un hombre Que se beneficiará al máximo De la victoria ¡El vino que ve Asunción! Uy, hola De que vuelva a casa Con todas mis ganancias Y las de los demás No gano nada Solo la sensación de conquista Sobre mí misma Y los otros jugadores Distribuyen sus ganancias Según sus necesidades No entiendo ¿Qué es lo que haces? Pedazo de zorra Engañas a la gente Hombre, si era psicóloga Sabría leer gente ¿Dónde? Espérate Espérate Me estoy volviendo loco Sí Hola, ahí Métete Entra niña Uy, ¿sabéis quién viene ahora, no? Y yo sin torretas Ni nada, ¿eh? Hola, adentro Eh, pero tenemos esto aquí Conmigo fuera de juego Stanley dejó a los seguidores de madre Convertirse en animales Cuando se enteró de que había vuelto Supo que lo culparían Así que encontró la forma De cerrarles el pico a todos Ah, inundó este sitio Y ahora, intenta ocultarlo Y no murió él, ¿sabes? No lo he expliqueado Olfato para las noticias El pasado se quedará enterrada Y Lam ni se enterará Eh, ven aquí Te he abierto el tren Pero recuerda Bienvenido al bandido De la munición Mmm Recuerda Si Lam te coge Ni una palabra Sí, sí Pero tú espérate Que va a venir Que va a venir Que va a venir Delta Nuestro conflicto de ingleses Parece estar molestando a Eleanor Por su bien He dejado claro a estos hombres Que no debes sufrir Acepto la responsabilidad Por la rabia que puedas experimentar Antes de tu muerte Que va a venir la Va a venir la Big Sister Va a venir La doctora Lam Está aumentando la presión, jefe Regresa a la estación Y larguémonos Mírala Joder, puta Aquí 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 No tengo nada Tengo remaches pesados Vamos a los remaches pesados Ay, espera No, tengo la Tengo la La, 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 la Minas de proximidad Ah, ah No, no, no Calla Calla, calla, calla Calla Que viene esta Y me dejó perder el tiempo Con Oh, Dios Oye Venga Tío El tren está listo Perdóname la vida Ah, 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 ah Bueno, yo te puedo ir matando Mientras tú te ocupas de los splitters Eh, ven pa' acá Pa' acá Zorra Muere Sí Sí He dicho que sí Hombre Vale Vale Y eso Tengo que ir